Realmente los críticos tienen un problema a la hora de definir la película porque dicen es documental sí sí es documental pero pero salen actores y hay una parte de ficción sí es una película de ficción pero tiene golpes de humor sí pero pero se habla de la biblia es una película espiritual sí si no creen en mis palabras creerán en mis obras y la gente sale llorando y dicen que lo pasaron mal porque se dejaron los españoles en casa entonces es un romance es un drama pues sí tiene parte de romance y lloro de emoción porque recordarlo es quiero llegar a la presencia de él para sentirlo nuevamente y hay un personaje malo que es el demonio que asusta de miedo pues sí es de miedo y entonces entonces qué es es una película es una película que creo que es como la vida misma la clasificación a nosotros particularmente no nos interesa nos da igual nos divierten los juegos eruditos de qué tipo de película es pero son son erudiciones que al espectador también le dan igual el espectador lo que quiere es ponerse delante una película y emocionarse y si no hay emoción no hay nada una tesis doctoral no busca la emoción un tratado de teología no busca la emoción el cine busca la emoción la emoción puede ser la risa el llanto la tensión el suspense la sorpresa la emoción si no no hay eso para mí una película realmente no vale nada